María, más y más, con fuertes y calurosos aplausos. Quisiéramos antes llamar a reflexión, luego de que todos ustedes hayan recibido ya la vara. La vara significa autoridad, significa respeto, significa lealtad. Por lo tanto, señores auxiliares, señores mayores y señores ministriles, órdenlo con orgullo. Es un privilegio que usted esta mañana haya sido investido como autoridad. Muchas veces, cuando no entendemos el valor, así como lo han llamado nuestros abuelos, ellos han llegado al punto de decirlo, de llamarlo Santa Barca. Así es. No es un pedazo de madera cualquiera que está investido de esa autoridad. Úselo, por favor. Llamamos en este momento también a esa reflexión. Encontramos en la cerrada escritura, una cita bíblica donde dice que aquel que toma el arado y vuelve su mirada hacia atrás, no es digno de mí. Señores han tomado el arado. Han recibido su herramienta. Es para trabajar, no es para guardarlo, no es para tenerlo como adorno, es para sudarlo. Y si lo tomáramos de esa manera, entonces, de voltear hacia atrás y decir, yo solo lo recibí por salir del compromiso, Dios y la patria nos lo van a demandar. Los exhortamos entonces a comenzar a trabajar. Apenas son unas horas los que llevamos de este nuevo año. Pero a partir de ese momento que usted fue juramentado y que tiene ya su vara, ya ha comenzado su trabajo. Y su trabajo es de día y su trabajo es de noche. Es de 24 horas y es de 365 días. Y se hará la pregunta, ¿y quién le va a pagar de eso? Dios y la patria. Dios y el pueblo. Ellos se lo van a pagar. Por ellos, háganla. Por ellos, trabajemos. Y el otro año, si Dios nos permite estar en vida, acá vendríamos a dejar nuevamente nuestro año de servicio. Que Dios los bendiga, alcaldes, auxiliares, alcaldesas, auxiliares, mayores y ministerios. Muchas gracias a todos los familiares y vecinos que nos han acompañado. El trabajo no lo van a hacer solo ellos, sino que lo vamos a hacer todos. Todos los que nos llamamos patrulleros y patrulleras. Nuestro agradecimiento a las emisoras comunitarias que hoy hicieron acto de presencia. Gracias a las autoridades eclesiásticas, a diferentes personalidades de las instituciones de gobierno. Muchas gracias. A la Policía Nacional Civil. Muchas gracias. Gracias a usted, en especial, mil gracias. Que Dios los bendiga. Y en nombre de la Corporación Municipal, encabezada por el profesor Guadalupe Coctichulú, les deseamos feliz inicio de este nuevo año 2018. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.